Vaya, vaya con la nueva temporada, porque el chile está mucho mejor que la anterior temporada, que no más valía verga, y en esta nueva temporada nos trajeron a la KSP45, que se ve bastante prometedor, y ya la conseguí en oro, ya lo sé, soy un puto demente, pero todo lo hago por ustedes chicos, no lo estoy haciendo por el asqueroso dinero, sino solo por ustedes, y ya que como verán, las armas de este top son las mismas que la temporada pasada, solo cambio un poco, les digo eso porque no quiero verlos con la cara de estúpidos, a lo cual que aquí te presento cuáles son las 10 mejores armas para ranked, pero antes de comenzar, quería invitarles a que entren a estas dos páginas de COD Mobile, que te ayudarán a saber más sobre el juego, si es que vas iniciando, y no solo eso, sino que también te da consejos bien perrones, para que así subas más rápido de rango, la neta las dos páginas están bien chingonas, y la neta les agradecería mucho si entran, por favor, por favor, se los dejo de tarea, ahí también quería felicitar a Cross95, Cristian Solís, y Subilla Sánchez, por volverse miembros de este delicioso canal, la neta si se la rifaron carnales, al igual que los demás miembros de este canal, que son las personas más inteligentes de este puto mundo, los amo a cada uno de ustedes, pero ahora si ya después de este gran relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con este video. Número 10, la Type 25 La neta no me decidía, si poner a la Type 25 en este top, ya que por lo que veo hay muchas armas que superan a la Type 25, por lo que yo veo, pero aún así la Type sigue estando muy fuerte, y eso es gracias a su gran cadencia que revienta a sus enemigos, pero no te confíes, que algunas veces la Type se descontrola algunas veces, como si fuera un toro mecánico, pero no te preocupes, porque solamente recuerda el perro dicho, entre broma y broma, la rieta se asoma, y esta es su mejor clase. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador monolítico, en mira la mira de punto rojo clásica, en láser láser táctico o WC, en agarre trasero el adhesivo de empuñadora en granulado, y en munición la recarga rápida de 42 balas. Número 9, la PPH 41 Esto es más doloroso de lo que parece, ya que la PPH 41 tiene un enorme potencial, tan enorme como mi verga, porque siento que si le meten otro buff a la PPH 41, será una de las armas más fuertes que hay, pero como siempre Activision le tiene miedo al éxito, ya que la PPH 41 cuenta con una excelente cadencia, y no solo eso, sino que también cuenta con una munición de 64 balas. La neta si vale la pena usar la PPH 41, porque si es deleitable, como su clase. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador monolítico, en cañón el estándar de pesado, en culatal sin culatas, en láser láser táctico o WC, y en acople la empuñadora frontal de resistente. Número 8, la ASPAL ¿Qué quieres de mí, degenerado? Ya que no puedo sacar la ASPAL del meta, porque la condenada siempre vuelve, y la neta ni sé cómo lo hace, ya que desde hace varias temporadas debió de haber salido del meta, como buruto del aire, ya que la puta ASPAL es uno de los fusiles de asalto con mejor cadencia, y sin contar su gran daño. Esta mmmmm, o sea que está riquísima como si fuera Sofía Vergara, en conclusión la ASPAL está rotísima, y Miss Marvel es una completa cagada, y esta es su mejor clase. En cañón nos vamos a poner el cañón de 1000 de medio alcance de 200mm, en láser láser táctico o WC, en acople la empuñadora frontal de ataque, en munición el cargador ampliado del grande B, y en agarre trasero el adhesivo de empuñadora engranulado. Número 7, la ODEN, tal vez aquí me digan, ay don Ramón, yo quiero de lo que fuma este hijo de puta, ya que la neta, la ODEN puede ser tan poderosa como la ASPAL, pero la pongo encima de la ASPAL solo porque la ODEN tiene mucho más daño que la ASPAL, eso tiene sentido para mi, porque esta tiene 48 de daño, o sea de 3 balas estará mandando con Benito, y después del gran bufeo que le hicieron, ahora la ODEN es mucho más precisa y más rápida. La neta se ganó mis respetos la ODEN, o sea que está cabrona, pero no es la gran cosa, así que aquí te dejo su mejor clase. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador monolítico, en cañón el Ranger OWC, en láser láser táctico OWC, en munición la munición pesada subsónica de 12.7x55, y en agarre tercero el adhesivo de empuñadora engranulado o... Número 6, la AK-117, bueno ahí va otra, lamentablemente la AK-117 está perdiendo su prestigio, ya que muchas personas la están dejando de llevar, eso yo estoy exagerando, porque la neta no he visto que la lleven mucho, pero la que si he visto bastante es la serie de The Boys, que la neta si está re chingona la serie, se las recomiendo, porque la serie está de 10 de 10. Ay por cierto la AK-117, es muy buena por su gran cadencia, precisión y su daño, 10 de 10 la arma, y esta es su mejor clase. En cañón nos vamos a poner silenciador integrado de YKM, en culata la culata armazón OWC, en láser láser táctico OWC, en acople la empuñadora frontal de ataque, y en agarre tercero el adhesivo de empuñadora engranulado. Número 5, la AK-10, la arma con más cadencia de todo el juego, porque esta tiene 120 de cadencia, esta te revienta en 0.0001 segundos, como si fuera Flash, pero no su serie de mierda, que esta tiene efectos como si fuera una película pirata, la serie murió en la temporada 2, como sea, la AK-10 te mata super mega rápido, pero no tan rápido como mi mano, al ver este delicioso hentai. La AK-10 también cuenta con una excelente estabilidad al momento de estar disparando, que nos da una enorme ventaja para los combates de corta, media y en algunas veces para larga distancia, ya que esta carece de alcance, pero aún así la AK-10 está muy buena, y yo te obligo a que la uses con esta clase. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador Agenzi, en cañón el cañón anclado de 16.5 centímetros, en láser láser ayuda de tiro, en acople la empuñadora frontal de agente de campo, y en munición la recarga rápida de 43 balas. Número 4, la M-13, sin lugar a dudas, mi arma favorita, ya que la M-13 lo tiene de todo, cadencia, precisión y un gran cargador, una delicia de arma. La neta, la M-13 es una tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, ya que también esta cuenta con una gran dispersión de balas disparando de cadera, y no solo eso, sino que también esta es muy buena para los combates de corta, media y larga distancia, o sea que la M-13 es perfecta, como atacó Tantains, y esta es la clase más perfecta de la M-13. En cañón nos vamos a poner el cañón con silenciador RTC, en mira la mira punto rojo clásica, en culata la culata táctica de asalto RTC, en láser láser táctico OWC, y en munición el cargador ampliado grande D. Número 3, la KSP-45, escuchenme chingada madre, la KSP-45 si está muy buena, pero no es para tanto, y a decir verdad, yo tenía muchas expectativas de esta arma, ya que yo creí que esta iba a ser una automática, pero al final se me olvidó que esta era de ráfagas, yo me quedé con una cara de pendejo, como la cara de Juan Juarnizo, pero aún así que esta sea de ráfagas, es mucho mejor que la M-16, porque la neta creí que la KSP era muy ZZZ, y ahora que ya la probé, siento que es muy God, ya que de un simple ráfagazo, pum pa'l río, y como ven la arma está perfectamente equilibrada, tiene un gran daño, precisión, cadencia, y tiene una mira base chingona, que más puedes pedir, a lo cual que solamente por eso, yo he puesto todo lo que tengo, que la KSP-45 será una de las metas más rotas de esta nueva temporada, y como ven ya la conseguí en oro, soy un puto crack, a lo cual eso quiere decir que ya conseguí la mejor clase para la KSP-45, no tienen que agradecerme, solo gócenlo, en caño nos vamos a poner el reforzador pesado de 26.6 centímetros, en culata la culata ágil, en láser el láser la ayuda de tiro, en acople la empuñadora frontal de agente de campo, y en la munición la recarga rápida. Número 2, la CBR-4, la neta, esta es la segunda arma más usada de todo el juego, ya que esta no se mueve nada, absolutamente nada, es tan precisa como la serie de Obi-Wan, otra joya de serie, a lo cual muchas personas prefieren más la agua de Jamaica, y a la CBR-4, y no la pongo en primera posición, ya que yo siento que la otra arma es mucho más usada que la CBR-4, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, y aquí te presento cuál es su mejor clase. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador monolítico, en cañón el tirador OWC, en gulata a la culata combat GKM, en láser táctico OWC, y en agarre tercero el adhesivo de empuñadora engranulado. Pero antes de decir cuál es la arma más usada de esta nueva temporada, quiero decir algunas menciones honoríficas. La GKS, la QQ-9, AK-47, la DRH, PP-19 Bison, Gordite, KN-44, y la gorda de tu tía. Y en el puesto número 1 tenemos nada más, y nada menos que la Kilo-141. ¿Qué más quieres de mí, señor? La Kilo no para de estar chingando a la madre, aún así que la hayan nerfeado, ya que yo siento que esta arma sigue siendo la más usada de todo el juego, y la neta ya estoy hasta la puta madre de la Kilo, parece que no pueden llevar otra cosa, a lo cual yo siento que esta está super mega sobrevalorada, como si fuera Goku, y eso es gracias a su gran daño, cadencia, precisión, y a la verga, ya no puedo negarlo, ya no puedo con esto, señor, la Kilo ya me tiene harto, ¡harto! Por favor, Activision, nerfeala de una buena vez, ¡por favor! Y lamentablemente estoy obligado a darles la mejor clase de la Kilo-141, me lo está obligando el gobierno, y esta es su mejor clase. En cañón nos vamos a poner el cañón ligero y extendido de MIP, en culatel sin culatas, en la celda ser táctico OWC, en munición el cargador ampliado grande B, y en agarre trasero el adhesivo de empuñadura punteado. Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a Kreles, por ser el comentario con más like en mi último video, que dice que para cuando resumo, ¡Kawakin no Taki! Y déjame decirte que estás enfermo, amigo, te bendigo, y ya no cometas más pecados, hijo mío. Yo soy aquí tu servidor, Star, pardo, recuerda que te quiero, y nos vemos hasta la próxima.